Los amantes de las golosinas y de los dulces tienen ahora en Playa Blanca un lugar de referencia con la apertura desde el pasado sábado de la tienda La Metro, una marca con más de 15 años de experiencia en el sector y que ahora desembarca en el sur de la isla para ofrecer una amplísima gama de productos que endulzan los paladares de los más exigentes. Esta marca, nacida en Pontevedra, se ha especializado en la venta y fabricación de dulces de todo tipo, desde gominolas, chucherías, hasta aislados, artesanos o chocolates. Además, entre sus especialidades se encuentran los montajes realizados con gominolas que van desde tartas, cucuruchos y cajas de regalos para cumpleaños, bautizos o comuniones. Ya lo saben, si tienen ganas de dulces, la Metro se encuentra en la calle Limones 49, en la localidad turística de Playa Blanca.